Música Se va, ya vio, ahí está. Aquí hay chica, en el medio, en el medio. Se fue para atrás ya. A los últimos se fue. Se fue para atrás. A los últimos se van en el mar. Ahí está, ahí está. A los últimos. Cuéntanos una foto ahí para que aquí no hay más. Imagínate cuando gritan todos esos manes ahí, es porque va teniendo más. ¡No! ¡No! ¡Ay, tonto mi madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abre! ¡Maldito! ¡Cabucho! ¡Oh, chavo, papá, todo bonito! ¡Marcelo! ¡Aleza! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Feliz! ¡Aceanta! ¡La cabeza de alanjas! ¡Maldito! 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 Felipe Luis Felipe Luis El que esta alegre es el policía Este es el coronado pero el tiro Ahí esta Ahí esta El tiro Lulia 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 seca Jajaja Ahí va Ahí va Ahí va Este no es mal Este es William William, Marcelo Ese es Marcelo Si Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Si Si Joe Ahí va Ahí va Ahí va ¡Vamos! 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 ¡Ven, camaraco! ¡Vamos, mancuño! ¡Vamos!